Buenos días, representante del Sindicato Submotores del Estado Nuevo Esparta, le habla José Gómez. Estamos diciendo que nosotros aquí, el Sindicato de Submotores, está en desacuerdo con el órgano superior de transporte. Nosotros los transportistas del Estado Nuevo Esparta, estamos organizados y estamos todos en grupo, confiando en que nos den una respuesta, porque el órgano superior de transporte que tenemos ahorita no nos han dado una respuesta concreta para lo que nosotros necesitamos. Le doy el paso a mi compadre Carlos Salazar. Buenos días, mi nombre es Carlos Salazar, coordinador principal del Sindicato Submotores del Estado Nuevo Esparta. Hoy me uno a mi compañero de dos ruedas, cuatro ruedas, autobuses, por estar en desacuerdo del órgano superior de transporte, ya que no hemos recibido la respuesta necesaria y estamos inconformes, pues necesitamos que nos atiendan como tiene que ser. Muchas gracias. Mi compañero Erarque, si tiene una palabra. Buenos días, mi nombre es Edgar Araraque, director nacional del bloque motorizado del Consejo Presidencial. En nombre de todo el agremiado del transporte, motorizado, taxi, autobusero, estamos en desacuerdo en los lineamientos que lleva hasta los momentos el órgano superior del transporte, el cual no nos acondiciona nada en ningún aspecto y no hemos llegado a nada. Solo simple atropello contra nosotros.